Con lo cual, bienvenido primero, y lo primero que te quería preguntar es si viste el documental y qué te pareció. Bueno, buenos días Ernesto y a todos tus colaboradores y también a la audiencia. Sí, obviamente que lo vi, no lo vi el primer día, porque yo sabía, obviamente me entrevistaron, esto fue desde el año 2018, fue la primera entrevista, creo que 2019 después, sabía que se estaba haciendo, obviamente, conversé y tuve discusiones con los productores también, con respecto al documental, y dejé pasar unos días para verlo, para ver un poco qué repercusión había, el resto, para no tener una, no verme, obviamente yo tengo una idea de lo que pasó y de alguna manera fui parte de todo ese proceso. Y después cuando lo vi, la verdad, me pareció serio, me pareció que pone todas las campanas, obviamente hay algunas que a mí me parecen absolutamente mentirosas, ridículas, hasta en algunos casos me parece excesivo el rol que le da algunos personajes contando sus versiones, pero me parece que la virtud que tiene es que deja el descubierto a cada uno, es como que nos desnuda a todos, es como que nos saca, digamos, la caparazón, nos saca, digamos, la protección que uno puede tener, y nos deja, digamos, expuesto por el nivel de entrevistas y por el nivel de preguntas, nos deja expuesto a, bueno, que la gente vea y conozca la verdad, no solamente por los hechos, sino a veces también por la percepción de las actitudes, de la manera que se habla, de los gestos y demás. Me parece que tiene hallazgos muy importantes, obviamente las declaraciones tanto de los agentes de la CIA como del FBI son muy, digamos, impactantes. Obviamente lo de Estiuso, yo no me sorprende, yo lo conocí a Estiuso, pelié con él, sé lo que es, se lo dije en la cara, un gran manipulador, un gran jugulador, un inútil en el tema de inteligencia argentina, y un capaz en espionaje, obviamente, en simular, en fabular, en manipular gente, y me parece que lo que le ha dejado a muchos, que a veces de manera, digamos, imparcial, por lo menos, o no comprometidos, ni con una ni con otra postura, me parece que les ha llevado claridad a muchos que aún dudaban de lo que puede haber pasado, ¿no? Y creo que esa acusación tan grave, tan virulenta, tan violenta, tan agresiva, que hizo los primeros días, tanto los dirigentes del PRO como Bullrich, como Laura Alonso y algunos periodistas, poco menos dijeron que el gatillo tenía las huellas digitales de Cristina, ¿no? Que el que había, quien había matado a Nisman, este, era Cristina. Me parece que todos esos quedan como muy ridículos y muy expuestos a la realidad y a la verdad de lo que lamentablemente ocurrió. Oscar, primero un chisme. Me dicen que a Cristina le gustó el... Sí, me comentó ella eso, le gustó. Le gustó, ella es muy cinéfila, digamos, es muy observadora de las cuestiones más, además del contenido, de la forma, ¿no?, del cine. Dice que es un documental muy bueno porque, primero, todos los documentales tienen siempre la voz en off, ¿no? Y acá no hay voz en off, hay mucha imagen, trabaja mucho con la imagen, trabaja mucho con la cara y la percepción y muestra, digamos, es un cine muy explícito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también me dice que lo que le gustó porque muestra todas las campanas, me parece que es eso, ¿no? Y yo creo que parte tiene que ver con esto también, con que nos desnuda a todos y muestra claramente lo que cada uno es. Te decía, lo de Stiuso, los gestos, las actitudes, vos creo lo viste también y te das cuenta lo que es este personaje, ¿no? Sí, da miedo, la verdad que da miedo. Sí, sí. A mí no me dio miedo. No, no, pero te he puesto un personaje sordido. Es un personaje, es un mitómano, es un manipulador. Yo te cuento como anécdota, ¿no? Yo no lo conocía cuando asumí en la SID en diciembre y la primera vez que lo recibí, obviamente, me trajo toda una argumentación de que era pariente mío. Y una lámina con fotos y todas las cosas. Y él había investigado mi padre, el italiano, y nació en San Gregorio Magno, un pueblito de Salerno, Italia. Resulta que su padre también. Ah, mirá. Entonces me traía un papelito que decía Stiuso, Anstiuso, Rentalcar, qué sé yo. Y me contaba que un Stiuso se había casado con una Tortorielo. Mi padre era Parriri Tortorielo, mi abuela materna era Tortorielo, también de San Gregorio Magno. En San Gregorio Magno. Entonces éramos parientes. Es decir, como tratando de abrazarme, digamos, de hacerse amigo de... Pero ahí, ¿cómo un fabulador, un manipulador, un mentiroso puede engañar, en este caso? A 30 años de democracia, exactamente. Y a tanto periodismo, exactamente. Yo creo que... Perdón. En el periodo en que usted fue secretario general de la presidencia, también los engañó a usted. Sí, también, obviamente. Engañó 30 años, mirá. ¿Entonces el personaje más manipulador de la historia argentina? Sí, yo creo que sí, sí, desde ya. ¿Cómo nos engañó? Lo engañó, mirá, engañó a Alfonsín, engañó a Menem, a De la Rúa, a Dualde, a nosotros en parte, al periodismo, al empresariado. Pero eran manipuladores, ni duda. Pero específicamente en el caso de ustedes, ¿cómo los engañó? Bueno, ¿cómo nos engañó? Porque en realidad, lo que él, yo se lo reiteré a él, le dije que es lo que nosotros hicimos cuando llegamos a la SIDE, que la transformamos en AFI, en AFI, hacer inteligencia en serio para la seguridad del Estado. Si ellos tenían por misión garantizar, hacer inteligencia sobre la seguridad, digamos, del Estado, de la Argentina, de los argentinos, durante toda su gestión, hubo tres intentos de golpes militares, dos atentados terroristas, y los agentes de inteligencia se enteraron por los diarios. Pero Parrilli... El único que no había engañado, en principio, a la luz pública, fue a Gustavo Vélez, que fue el único que, en su momento, dijo, esta persona le hace mucho mal. Pero hubo muchos que se enfrentaron a él, no solamente a Gustavo, hubo muchos, a veces con mayor prensa, con mayor prensa, pero hubo muchos que se enfrentaron a él. Y yo te digo, yo lo dije, siempre es la crítica que nos hacen, y creo que tenemos que hacernos todo la democracia, tenemos que hacernos cargo radicales, peronistas, radicales más de derecha, menos de derecha, peronistas más de derecha, menos de derecha, pero vos te acordás, Alfonsín, cuando aparecían los actos, la persona en el 84, 85, que estaba al lado de él, custodiándolos, era Guglielminetti, a ese nivel estaban metidos. Después con Menem también, obviamente se metieron con Menem, tenían un poder muy grande, y venían de la vieja inteligencia latinoamericana y mundial, basada en la guerra fría, de espiar a los zurdos, espiar a los comunistas, a los anarquistas y demás. Vos fíjate que incluso hasta hoy, el otro día salió, yo lo conocí, nosotros tuvimos un incidente lamentable, están tan formados en esa, que hacen eso casi naturalmente. Andaban buscando a los montoneros de Córdoba, andaban haciendo inteligencias a los anarquistas. Yo tuve un incidente con una delegación nuestra, fue en abril, mayo del 2015, que estaban haciendo inteligencia sobre un movimiento ambiental que había en Esquel. Y me enteré de lo que pasó, obviamente, la gente estaba loca por lo que estaban haciendo. Yo la llamé a la gente que estaba movilizando, le pedí disculpas, y eran los agentes nuestros que estaban haciendo sin orden nuestra. Es decir, digamos absolutamente, casi por iniciativa propia y por la lógica que ellos tenían, despliar los conflictos sociales, despliar a los zurdos, a los anarquistas, a la izquierda, a los movimientos estudiantiles. Bueno, todo eso fue, lamentablemente, nos llevó tiempo. Y yo digo, si es cierto que todos tenemos responsabilidad, también digamos la otra parte. Quien le puso cascabel al gato fue Cristina Kirchner, que se animó y yo lo eché a este uso de la AFI. Empezamos una reforma como nunca se había hecho. Y hablaron cómo. Lamentablemente, discúlpame, vino Macri y borró todo de un plumazo, por un decreto, no solamente de los fondos reservados, que además de los duplicó. Llenó la AFI de inteligencia militar retirados, de inteligencia de las fuerzas de seguridad, viejos colaboradores de este uso. Y además, yo digo, fue la peor época de la democracia de la inteligencia argentina, porque con todo lo malo que era este uso había un jefe. Ahora había cuatro jefes ahí en la AFI. Y hasta terminaron haciéndose operaciones entre ellos, espiándose entre ellos. Borró todo lo que habíamos hecho de la inteligencia por programa. Hizo y volvió al espionaje interno. Puso lo peor de la inteligencia. Bueno, Cristina Camaño está... Yo creo que Alberto también ha tomado una decisión muy valiente, muy correcta de intervenirla y de darle instrucciones precisas a Cristina Camaño, que creo en ella, confío en ella, de hacer una inteligencia en serio para la Argentina y establecer sobre qué temas hay que hacer inteligencia. Que nosotros no hemos puesto la ley. No se puede hacer inteligencia sobre cualquier cosa. O sea, ¿cuáles son las amenazas que la Argentina tiene? Terrorismo internacional, ciberseguridad, trata de personas, delitos económicos. Bueno, y trabajar sobre esos temas y no dejar librado la inteligencia del Iberi, como lamentablemente hubo aquí. Oscar, déjame decir un par de cosas. Primero, una cosa de marco general. Yo, y creo que nadie en esta mesa participa en la idea de que en la Argentina hay ángeles y demonios. Es decir, la idea de la demonización del kirchnerismo por lo que pasó en esos años con Memorandum, Nisman, etc. Yo no la comparto, salvo que alguien me dé pruebas de que esto fue así. Ni tampoco una versión angelical. Y creo que eso, como vos decís, se le puede aplicar casi a cualquier persona en el mundo. Hay momentos mejores, momentos peores, errores, virtudes, momentos de valentía, momentos de cabardía, etc. Pero dicho esto, porque es importante entender de qué estamos debatiendo, ¿no? Dicho esto, hay dos episodios que a mí, de lo que comentan, me parece que, por lo menos abren preguntas muy serias sobre la gestión de ustedes. Uno es el que le marcaban Jairo y Gustavo, que es que no es que no hubo un debate, hubo un ministro que planteó claramente, este hombre no, y el gobierno, advertido de eso por alguien muy cercano, no solamente sale a la discusión, sino que acepta de alguna manera que ese ministro termina exiliado por miedo a este uso. Hoy es uno de los principales asesores del presidente. Muchos años después termina siendo reivindicado. O sea, hay un error como gestión de Estado muy grave ahí. Si uno es condescendiente, porque si no, uno puede agarrar y decir, no fue un error. Por favor, había una connivencia entre Quincea y Estiuso, que después, esa es la segunda interpretación posible. Y el segundo tema tiene que ver con el memorándum, porque el memorándum, hubo un gran debate sobre el memorándum. Timberman un día a mí por radio me decía cualquier cosa, y yo le planteaba las objeciones que finalmente, en el libro, sinceramente, Cristina admite. Dice, hice algo que hoy lo veo como una cosa de omnipotencia, de ingenuidad, quería hacer un hecho histórico, y vos ves para atrás y decís, ¿cómo yo voy a aceptar, sin otra repregunta, que después de años de que la delegación argentina se retiraba cuando hablaban los iraníes, porque los consideraba criminales, termina siendo, intentando hacer un acuerdo con los iraníes. Entonces, cuando uno ve esas dos cosas, me parece que requiere una explicación más fuerte, que si toda la democracia se lo comió, o quisimos ser buenos y no nos salió, porque los iraníes, Estados Unidos, o lo que sea, hay como dos hechos como muy fuertes que los ponen a ustedes en cuestión. Está bien, yo te voy a responder. Primero, con respecto al tema del incidente con Belis, no era un tema en ese momento de la inteligencia, no era un tema que preocupara la gestión de gobierno. Estábamos con otros problemas mucho más serios, como era el tema de la deuda, el tema de la regulación económica, el tema de la política de derechos humanos. Era como, no era un tema de agenda inminente que nosotros teníamos en la gestión de gobierno. Si vos podés decirle que fue un error, puede ser, deberíamos haberlo hecho en ese momento. Obviamente todo es opinable, todo, y yo admito que alguien nos critique o no esté de acuerdo con lo que en ese momento hicimos. Lo que sí, yo te reitero que para nosotros no era un problema que tuviera como agenda en las cuestiones importantes que había que resolver en ese momento en la Argentina. En ese momento en la Argentina, retratallémosnos al momento que estábamos, estábamos con el default, con el 50% de pobreza, 20 y pico por ciento desocupado, el tema de la política de derechos humanos, el inicio de los juicios y todo lo demás. Esas eran las prioridades. El segundo tema con el memorándum, Cristina lo dice en el libro, yo la vez pasada también lo mencioné, Timerman también lo dice, la verdad que creo que pecamos, a veces que pecamos de intentar solucionar los problemas. Nunca, disculpame la expresión, le sacamos el culo a la jeringa, evitamos hacerlo. Cuando había un problema tratamos de resolverlo. Tratamos de resolverlo primero el avance de la investigación del atentado a la AMIA que Cristina estuvo comprometida desde el primer momento, su gestión en la investigación de eso y saber la verdad. Y nosotros queríamos saber la verdad. Héctor lo reiteraba permanentemente. Si fueron los iraníes que tengamos pruebas de que ellos fueran, y no como lamentablemente hoy está, donde están acusados, pero con pruebas muy débiles, pruebas muy lábiles, que hasta ellos mismos, los iraníes, dicen no hay pruebas contra nosotros. Nosotros, tanto Néstor como Cristina, hicieron gestiones. Es más, cuando nosotros asumimos el gobierno y vinieron a pedirnos que lo pusiéramos a Nima, que queramos la acción, hicimos todo. Le abrimos la SIDE, le abrimos la investigación, le abrimos absolutamente todo. Y pasaban los años y no se avanzaba nada. ¿Qué fue lo que nosotros creímos? Que bueno, obviamente había que ir a buscarlos a ellos, si ellos eran los acusados, para poder avanzar en el juicio. De poder citarlos a declarar, hacerles la indagatoria y buscar las pruebas. Vos dirás, fue un error. Bueno, puede ser que fue un error. Pero el error que nosotros, si se quiere, cometimos, fue tratar de solucionar el problema. No hubo ninguna otra cuestión, ni de salvar a los iraníes, ni de buscar chicos expiatorios. Nosotros queríamos conocer la verdad. Y que el atentado, vos fijate, acá tuvimos dos atentados. De la Embajada de Israel en el 92 y a los dos años de la AMIA. No es poca cosa. ¿Cómo puede ser que estamos 30 años, 40 años después y todavía no sepamos quiénes son? No tengamos pruebas de quiénes fueron los responsables de los dos atentados. Uno, investigación de la Corte. Y creo que hay complicidad, sin duda, lo que está demostrando y lo que fue todo. Este hecho, Cristina lo dice, creo, una parte en una entrevista y el documental lo reitera. Sin duda que no se puede desligar de que hubo intenciones y acciones concretas en los organismos de inteligencia para que no se supiera la verdad. Para encubrir a quién, no se sabe. Y no sé, la verdad. Yo no quiero ser responsable ahora y decir, porque no tengo elementos. Hay miles de teorías. Uno, que fueron los iraníes, que fueron los sirios, que fueron los mismos israelitas, que fue la CIA. No lo sé. Hay miles de teorías. Pero la verdad es que nunca se avanzó seriamente. No se pudo avanzar seriamente en saber quiénes fueron los responsables. Vos pensás, porque respecto de Nisman, si se mató o lo mataron. Hay una visión esquemática que dice, todo aquel que es cristianista cree que se suicidó. Y todo aquel que es anticristianista cree que lo mataron y fue Cristina. Y es mucho más complejo que eso. Porque, por ejemplo, más ayer dijo, no creo en el suicidio. Alberto dijo dos cosas en dos momentos distintos. Cristina apenas pasó, dijo dos cosas distintas. Dijo no suicidio y puso signo de interrogación. Sí, y después sugirió que la comarcino. Sí, bueno, pero también es cierto. ¿Se la veía más inclinada por la idea del asesinato conspirativo contra ella? Bueno, pero uno puede querer lo que quiera. Yo lo que digo es que otro tema importante del documental es el testimonio de Fein. La investigación que hizo Fein. ¿Vos te acordás cómo la ridiculizaran los medios de comunicación? Cómo se rieron de ella, sobre todo los del Grupo Clarín. Se burlaban. Lo menos que decían era una pobre mujer que les tocó a caso que no estaba capacitada. Y resulta que cuando vemos toda la investigación que hizo, y todos los elementos, y cómo trabajó, vimos que fue una fiscal que trabajó seriamente, que hizo las cosas bien hechas, que fue mentira todo ese verso que armó la NATE, que armó todo, que había 20 personas, que qué sé yo, que hizo una investigación. Entonces, si queremos ser serios, si queremos ser mínimamente responsables de las cosas que digamos, vamos a las pruebas. Todas las pruebas indican que este hombre se mató. Si lo inducieron, no, no, no lo sé. O sea, vos creés que se mató. No, yo creo en lo que dicen las pruebas. No, porque... Yo puedo tener una creencia. Para mí, personalmente, creo que sí, porque creo que se sintió solo. Vio que se le venía un castillo de naipes encima y se le caía todo. Pero además, cuando vos vas a las pruebas concretas, evidentemente... Porque si las pruebas dicen eso, la justicia lo está tratando como un homicidio. Que es la que en realidad evalúa las pruebas. La verdad, yo lo que te digo es lo siguiente. Yo no entiendo cómo a veces gente medianamente inteligente pueda creer que la justicia hoy está diciendo que fue un asesinato, que lo mataron. Lo de Gendarmería es bochornoso. ¿Vos te olvidás de que cuatro meses antes Clarín dijo que iban a hacer una pericia para que este fuera el resultado? Está bien, pero Parrillo no es... ¿Vos te fijaste? ¿Vos leíste? Yo lo que te digo... La justicia no, perdóname. Determinados jueces y fiscales... Bueno, pero pará, no. Y que hay organismos para... No, pero pará, pará, escúchame. Pará un cachito. Xaco y Bancetti también los condenaron. Mandela también estuvo condenado. No estoy haciendo comparaciones. Pero cuando vos tenés que, por lo menos, leer las causas, mirar los expedientes, saber quiénes son los jueces y los fiscales, en qué se basan. Esa pericia que hizo Gendarmería es una vergüenza, pero de todo punto de vista. Y además, leyendo los diarios, nada más te tenés que dar cuenta de que lo armaron. Que dijeron, tenemos que hacer una pericia para tal cosa. Escuchame, ¿por qué fue la causa al fuero penal? ¿Sabés por qué fue? ¿Sabés o no sabés? Fue primero al federal, después al federal. ¿Por qué fue al federal? ¿Por qué se lo sacaron a Palmachini y a Fein? ¿Sabés por qué? Supongo, supongo. No leí la causa, con la cual no le puedo rebatir. Pero supongo que porque se consideró que era un fiscal federal asesinado y por eso se fue. No, por la declaración de Estiuso. Estiuso declara con Fein en el 2015. Dice, sí, dice una versión. Después que nosotros le hicimos denuncias, le pedimos que comparezca, pedimos se exilió o se profugó lo que fuera en Estados Unidos, estuvo un año afuera, volvió. El marzo fue, declaró ante Palmachini, ni siquiera a Fein, declaró ante Palmachini, 11 horas. Y por esa declaración de Estusio, solamente por eso, mandaron la causa al fuero penal, al fuero federal. Inventaron la pericia de gendarmería. Entonces vamos a decir a la justicia, ¿de qué estamos hablando? La verdad te digo, ¿de qué estamos hablando? No podemos ser tan irresponsables. La justicia hay que mirar los expedientes, hay que mirar, fijarse, ver las cosas. Porque si no generamos, fíjate lo que hemos generado, ¿a cuánta gente se le generó odio en contra nuestro? Lo que pasa para Rili, que si no se cree mínimamente en la justicia, ya definitivamente no se puede. Son seres humanos. Está bien, pero no se puede creer en nada. Después cada uno puede tener su opinión. No, sí, puede creer. No, a ver, yo veo que un juez... Pero mirá los expedientes, mirá los papeles. Yo miro los expedientes, miro las resoluciones de Bonadio, por ejemplo, que en su momento a Daniel Muñoz lo sobreseía y después a Daniel Muñoz le encuentra... No le creas nunca a Bonadio con eso, obviamente. Pero desde ya te digo, pero tenés que tener un poquito de seriedad. ¿Usted cree que son solamente los jueces o es toda la corporación? Porque los jueces, hay lugares donde... No, no, le pregunto, porque hay lugares donde se los puede remover. El Consejo de la Magistratura, hay denuncias. En algún momento, digamos, los actores políticos, si creen que estos jueces fallan mal, los tienen que mover para que tengamos jueces en los cuales podamos creer en la justicia. Porque la justicia es el pilar básico. Sí, para, para. Es como decir el periodismo, ¿viste? Yo no voy a comparar, no son todos los periodistas iguales, no es todo lo mismo, son seres humanos, tienen personalidad distinta, formas de pensar. Y en la justicia pasa exactamente lo mismo, ¿no? La justicia, la justicia. No, pará. ¿Vos leíste el libro de Pablo Dugan? Sí, yo lo leí, lo entrevistamos acá también, ¿eh? Bueno, fíjate, si querés ver una causa, algo, estudia eso. Entonces, para poder opinar... Yo no lo quiero hacer larga, igual a mí me ejerce... No, no, yo lo entiendo, pero no, 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 pero si no parece que tenemos, digamos, cuando una determinada causa nos gusta, ese juez es bueno. Cuando una causa no nos gusta, ese juez es malo. No, no, no dije eso. Y yo digo que hay mecanismos institucionales para remover a los jueces malos. Exactamente, y no han funcionado. Y bueno, escúchame, tuvimos cuatro... No han funcionado, no por el periodismo o por el ciudadano de la pieza, no han funcionado porque... Parte por el periodismo también, parte por la responsabilidad de los medios de comunicación, de los dirigentes políticos, pero también yo te invito a todo eso. Usted está, cuando dice, no, porque también hay periodistas buenos, periodistas malos, la responsabilidad del periodismo está, para mí, lejos de la responsabilidad de un juez. Un juez tiene muchísima más responsabilidad que un periodista a punto tal que un tribunal oral... Perdóneme, un tribunal oral. Más o menos. Una casación pueden determinar la libertad o la prisión de una persona. Y un periodista, disculpame, a mí me trataron narcotraficantes, terroristas, varios periodistas dijeron barbaridades de mí, y a lo mejor mucha gente le creyó. Y son absolutamente impunes. Después vos no respondés de nada. A mí me dijeron, narcotraficantes, chorros, son todo, cualquier cantidad de barbaridades. Pero lo que pasa es que... Bueno, pero son... Hay que hacerse cargo de esa responsabilidad. Está bien, pero el debate público, todos los que asomamos a la cabeza cobramos como embolso. Bueno, bueno, pero... Periodistas políticos. Es que habla, que se haga responsable. No, está bien, está bien. Obvio que se tiene que ser responsable, y usted además tiene la posibilidad de querellarlo a ese periodista. No, no lo voy a decir. Jairo, vos querés hacer una pregunta. Estoy contra la libertad de prensa. Y en ese contexto de mirar la justicia, hay distintas voces en el kirchnerismo, o en el Frente de Todos, que están pidiéndole a Alberto Fernández que reaccione ante detenidos, que llaman presos políticos. Algunos tienen condena, otros no. Ayer he venido a Bonafine, ahora hay una Campe pidiendo la libertad de Milagro Sala, que le dijo a Página 12, tengo expectativa de salir. ¿Usted cree que ahí, bueno, Sandra Russo también, que trabaja con Gisilov, diciéndole que el presidente se está equivocando con los presos políticos. ¿Cuál es su mirada del tema? No, yo sí creo que hoy hay presos políticos, no tengo duda. Más allá de que hay que, si hubo hechos de corrupción o no hubo hechos de corrupción, la manera en la cual están detenidos hoy quienes están detenidos, tanto el caso Milagro Sala, Julio de Vido, Madugudú, no hay en los expedientes que se hicieron elementos suficientes para condenarlos, y creo que si los hay que los condenen, pero no de la manera que lo han hecho. ¿Y usted cree que Alberto Fernández tiene que decir de qué lado está, como dijo? No, 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 yo le respeto la opinión, yo no voy a condicionarlo a él, ni decir lo que tiene que decir, yo tengo una opinión diferente, y nada más, y respeto la opinión que él tiene. Pero es una opinión suya, suya, no del Instituto Patria, por ejemplo. No, no, es personalmente. ¿Es que hay presos políticos? Claro que sí, sí, Milagro Sala es una presa política. ¿Usted cree que debería haber un indulto? No, no, indulto, no, no, yo no estoy hablando de indulto, yo lo que digo es que no hay elementos de prueba suficientes para que las personas que hoy están detenidas estén detenidas. En el caso de Julio de Vido, fíjate, la causa GNL, la verdad, por esa causa, algunas luchadas... Pero lo de once no tiene nada que ver, Ernesto. Sí, pero está... ¿Pero por qué lo condenaron, Ernesto? ¿Vos sabés por qué lo condenaron? Sí, claro que sí, pero lo condenó en el tribunal oral. ¿Pero por qué? Bueno, sabés que... No fue por el estrago, bueno, vamos por partes. No, 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 no fue por el estrago. No fue por el estrago. No fue por el estrago. Por el estrago se comprobó de que fue falla, eso es lo que dijo la justicia, fue una falla, un error, como quieras llamarlo, del maquinista. Y a él se lo condenó, a él se lo condenó por no haber, por no haber controlado el homicidio, y por eso está preso. Y bueno, hay 52 muertes. Pero no por las partes, Ernesto. No se lo condena a Julio por las muertes. Está bien, pero déjame decir otra cosa. No es... De todas maneras, debido... Una cuestión técnica, una cuestión técnica. De todas maneras, debido... No está preso por eso. Sí, está por Gené. No por el... No por el 11, digo. No está preso porque el tribunal oral decidió que eso va a ir preso por sentencia firme si confirma casación. Todo el resto, Esquiabi, Jaime, los siriglianos, que son secretarios de Estado, están presos por eso. Pero hay casos, por ejemplo, que no están presos por condena, por ejemplo, José López. Entonces, ¿qué haces con vosotros? Bueno, pero ahí tenía una prueba. Digamos, tenía la prueba del delito. La callaron infragante, digamos, obviamente. O sea, José López no está dentro de los presos políticos. No, yo creo que ahí es un caso distinto. Me parece que es un caso distinto. Tampoco Jaime. Vos sabés que no sé lo de Jaime, porque no conozco exactamente las causas. No quisiera... Porque cuando se dice preso político... Sí, bueno, pero mirá, claramente yo lo que digo es porque hubo una actitud muy clara de manejo de la justicia por parte del gobierno de Macri y persiguiéndolo. Y yo no lo dije, Oscar Parrilli o Cristina Kirchner, un kirchnerista. ¿Sabés quién lo dijo? García Sayán. García Sayán es el relator de Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial. ¿Se refería a las prisiones preventivas? No, no. García Sayán hubo una denuncia. Se ve que no lo conocen. Yo te sugiero que no lo tengo acá. En el año 2018 hubo una denuncia hecha por el Organismo de Derechos Humanos y por una asociación de abogados de La Plata, Ajus, ante el relator de Naciones Unidas. Hay una relatoría de Naciones Unidas con sede en Ginebra que se encarga de velar en todos los países por la independencia del Poder Judicial y por el libre ejercicio de la profesión de los abogados. Al frente de eso está un peruano que se llama Diego García Sayán. Hicieron la denuncia en el 2018 denunciando todos los casos, y no eran las persecuciones contra nosotros, todos los casos donde Macri había intrometido en la independencia del Poder Judicial. García Sayán lo estudió más de un año después de las elecciones, en noviembre. Le hizo una requisitoria al gobierno de Mauricio Macri donde le dice que de acuerdo a las denuncias y a las investigaciones previas que él realizó hay pruebas serias y contundentes de que ha existido un plan sistemático de intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y les pide explicaciones. ¿Qué es lo que hizo Brugan? Te dice, dijo que García Sayán era kirchnerista, qué sé yo, que esto que el otro. Bueno, que hubo un plan sistemático planificado y organizado por el gobierno de Macri para perseguir opositores y utilizar a la justicia, no lo dice Oscar Parrilli. Oscar, te tengo que agradecer la gentileza de tu visita. ¿Puedo hacer la última que tiene que ver con una respuesta concreta nada más? Mirá que habló mucho yo. No, pero es una respuesta concreta porque tenemos que entregarlo. No, porque la verdad que uno está muy preocupado por la escalada del conflicto internacional y Argentina sufrió dos atentados. Usted, que además estuvo en la AFI, que fue funcionario muy importante en el gobierno, ¿ve alguna posibilidad de que Argentina vuelva a ser blanco de un atentado? No, no veo, no lo veo hoy, me parece que no. De todas maneras, creo que eso ya lo dijo Agustín Rossi el otro día y estoy seguro que las autoridades de la SIDE tienen que estar, de la AFI, perdón, estarán trabajando en esas hipótesis, ¿no? Pero no veo ninguna cosa, elemento objetivo para que eso ocurra. Oscar, gracias por venir. No, por favor. Seguiremos charlando, discutiendo, conversando como lo hacemos hace muchísimos años. 9.55 minutos de la mañana, 19 grados 3 la temperatura. Esto se llama Y ahora quién podrá ayudar.